Gracias por ver el video 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 Se pierde fuera servicio a la Unión Soviética Que pierde 12 a 4 el primer Saca el equipo soviético, Natalia Rosa Este es el estilo de ahí Y clavando la pelota un costado Recofió el servicio a Perú Ahí saca rosa Y punto para Perú que será 13 Está parando muy bien Cecilia Cahit Vamos a ver después se invita Decaída animación de campo por parte de Cecilia Cahit Dale la número 7 Irina ingresa a escribochera Con el número 2 que va a sacar Está parando Cecilia Cahit Rosa García Cecilia Cahit Ya no puede parar esta pelota Natalia Y hay punto a la Unión Soviética Que sigue a 5 sobre 3 de Perú En este primer test Ahí va el balón Salvado por el equipo soviético Increíble como salvaron esa pelota Punto para el equipo soviético Que sigue a 6 sobre 3 de Perú Esta pelota ahí va afuera Se arrojó a Senaida La impulsa afuera Punto a la Unión Soviética Que va a 7 Y vamos a parar Solicita tiempo Hay manos cerca Cortamos Están depuntando Dos veces igualito para allá Mano ahí entra ¿Ya? Ya Vamos arriba No Eso con lo cara Mira Esos movimientos Vamos Un, dos, tres No Más fuerte Ya Vamos arriba Char 주 Diego Para aquí Para aquí Van 蝶 Y Vamos a dar a Cecilia Rosa Entra Natalia Para la pelota del equipo periódico Vamos a dar a Lina Que no la alcanza Natalia Colón va fuera, punta de un equipo periódico Que queda 8-3-1 De mi Rosa Entra Cecilia Está ahí para darle con rabia Y el servicio pasa al poder de los 5 medanos El equipo de 12-1 7-1 Número 7 Of the USSR Subtitulado por número 12 Gracias a Dios América Televisión ha podido mantenerme Más rápido y exigente servicio Durante todo estas Fueras Olimpígos Más acá en Unión Soviética Pierde 3-8 Contra Marte Javi Rosa Javi Pacalanel La jugadora número 5 Irina de Ciburra Servicio para el equipo de Perú Natalia Altaque Punto para Perú Punto para Perú 14 En capilla de Unión Soviética Ahí va Tocando la Número Tocando la Número Jugadora de Perú Servicio para la Unión Soviética En capilla de Unión Soviética 14-8 Ahí está Perú No la puede tomar Cecilia 14-9 Servicio para Perú El equipo de Perú Y va a entrar a Mirla ¿No por nada? Sale de mis ingresos a Zenaida 14-9 14-9 De la Unión Soviética Cecilia Nadie Entra muy bien Ya para darle control a Zenaida Servicio para Perú En vivo en directo A lo largo del resto de todo este territorio nacional de América. Allá del balón. Pasando a Daniel Rosa. Servicio de la Unión Soviética. Elena Nicolina saqué. David. Rosa. En cuanto a Natalia. Y recupera el servicio del equipo de Perú. Y una torre a lo va a sacar. Hay balón. Pegado a Doné. Entra matando fuertemente Tatiana Cigolino. Servicio de la Unión Soviética. Aquí no coba hasta aquí. Larga esta derrota que pierde fuera. Servicio de la Unión Soviética. ¡Vamos a Natalia! Pelota al fondo. Comenzando corto. Y en el camino la encuentra Valentina Oviento. Servicio de la Unión Soviética. 14, Perú, 9, 10, 10, 15, 15. David. Entra Rosa, Cecilia. Entra Cecilia. ¡Vamos a Natalia! La pelota alta. La pelota alta. Entra en duda. Tenayla. Natalia. Gina. Rosa, Rosa García, la encargará de sacar. Ahí la tienen en todo el Perú a través de América. Cuéntate. Levantando Valentina Oviento. Entra Lavi. La parte de la... ¡No! ¡Vamos a Natalia! ¡Vamos a Natalia! Ladies and gentlemen, the first set was won by the team from Peru. The score, Peru 15, the USSR 10. In the match, Peru currently leads the USSR by 1, 6-0. The score, Peru 15, the first set was won by the team from Peru. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplavándola... ...Irena Espirrova consiguiendo el servicio del equipo soviético con la intervención de la veterana Valentina Oviedo. El juez estaba indicando de que Rosa... ...venía el vallito campo soviético al tomar contacto con la pelota por su regalín... ...junto a la Unión Soviética que se va uno. ...encontraerse hasta ahí... ...manta fuerte... ...dos por cero ganando un movimiento... ...en este segundo... ...Mirinesi-Robas... ...entrando Gaby... ...y ahí recuperó la pelota con un potentísimo... ...maje, Gaby Pérez con alaixa... ...va a poner Marú. ¡Vamos! ¡Vamos! ...comiendo ganas por dos a cero a Perú en este segundo set. Viste para el equipo peruano, fiesta para el equipo de la Unión Soviética en el primer set. Tres a cero, pierde este segundo, perdón. Dale, Rosa, Zenaida rompiendo la resistencia soviética y ganando el servicio del equipo peruano. Gabriela Pérez, el solar. Bien colocado esa pelota en el centro, cero de nadie. Vuelve a recuperar el cambio del equipo peruano, fiesta para el equipo de la Unión Soviética en el primer set. Completamente largo, pesante, se pierde fuera, servicio para Perú, una saluda. Está el balón, levantando y lina, se mete Valentina o Quinto, cruzando un match espectacular, un consiguiente del servicio del equipo peruano, llegan a tres a cero este segundo set. Interviene el primero por 5 a 10, frente a Perú. Perú, 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 Perú. Allá abajo al fiat, fuertemente, Zenaida Uribe. Y recosa el servicio peruano, por esta vención de Yanis, Zenaida número 12, ahí la tienen en las pantallas de América. Paca, pelota al fondo. Irines Quirrova. Irines Quirrova. La pelota se pierde fuera. Y el servicio pasa a poder del equipo San Diego. Entrando para macer fuertemente la cerda Cecilia Cahí. Resete a servicio del equipo peruano. La pelota se pierde fuera. Punto para Perú, que la uno. Baja Rosa. La pelota al fondo. Irines Quirrova. Dentro, fútbol, corto de Begani. Tiene que impuntar de allá. Allá la repasa de Irina. Rosa. Allá está Cecilia. Y el fútbol. El fútbol para Perú, que el fútbol. Perú, Perú, Perú en todas las tribunas. Rosa García sa que es. Ahí son que está Perú. Están sinó toda para Lina. Natalia. ¡Tábal de Chiria! Y el fútbol para Perú, que está acá. ¡Vamos! 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 Va a sacar Rosa García. Allá va la pelota sobre el campo soviético. Oksino Koba. Va rociando el equipo peruano por intervención de Gaby. Lo mismo que Cecilia, perota fuera a servicio de la Unión Soviética. ¡Vamos! ¡Vamos! No es la pelota. ¡Vamos! Servicio pasa con el de Perú, Cecilia Altair. Natalia la impinta, mejor del campo soviético. Valentina el tiempo, Irina, Irina el turno va. En frente la resistencia de Cecilia Altair, serviz de la Unión Soviética. Tres a tres el marcador, entrando David. Aprovechando, va a matar al otro lado de Cancún a Ciudad Bento. El balón va a servir fuera, servicio para Perú. Natalia Málaga, la popular Marona. Ahí está ahí, punto para Perú, Cecilia Altair. Voy a sacar Natalia, la derecha afuera. Cuatro para Perú, tres y cinco, diez y cinco segundos. El quince para Perú, diez y cinco diez y la primera vez. Entrando David. Y con una radio extraordinaria, con un mate vertical y arriba abajo. Recupera servicio, Perú. Ahí va el balón. La pelota va a matar Liga fuera. Y punto para Perú, Cecilia Altair. El entrenador Tolietico. El entrenador Tolietico. El entrenador Tolietico. Ejemes 3 것으로 por la primera vez. 있 šset xeca. ¿Cómoара? Querinak Corey correctamente! Dasí va el balón. El entrenador Tolietico. Ejemesletora Tolietico. Tres y el dios en. Deja, treinador Muy largo su saque, la pelota se pierde fuera, servicio a la Unión Soviética. Aukinokova, número 11 al saque. Sabe Aukinokova y va a sacar Krimoschema, la número 12. Vale, Rosa, entra Zenaida, le paran el match allá. Y hay punto a la Unión Soviética, que subió a 4 sobre 5 de Perú. A Rosa, entrando Cecilia Pahín, mata cerca de la nil. Punto a la Unión Soviética, que empata 5. Rigocheva, Roca, ya no le alcanza y vuelve a sorprender Rosa García a todo el equipo soviético. Rigocheva, Roca, 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 Valentino, viento y punto para Perú. Viene Torredo al saque, Valentino, viento. Entra Tachana Fiorada, recogida. Vamos Zenaida, levanta Roca, entra Zenaida. Destina París y punto para Perú. Con la cambia de pelo, Rosa García. A la derecha, a la izquierda. 7 para Perú, 5 de la Unión Soviética y va a sacar el equipo soviético. Zenaida, 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 Zenaida y ahí está el servicio para Perú. Zenaida, 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 Zenaida y ahí está el servicio para Perú. Zenaida, 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 Zenaida y ahí está el servicio para Perú. ¡Viva! 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 Tras con Rosa. Irina. ¡Viva! y el abril a Pérez del Sol y junto para Pedro Pecerano vamos Rosa levanta Irina vamos Natalia allá va Irina y junto para Pedro Pecerano y al baile y al baile y gina y a ty n y a actú a y Copper y a A Hal La pelota va dentro del campo de Perú y va a haber también al equipo estadístico. La pelota va dentro del campo de Perú y va a haber también al equipo estadístico. La pelota va dentro del campo de Perú y va a haber también al equipo estadístico. La pelota va dentro del campo de Perú y va a haber también al equipo estadístico. La pelota va dentro del campo de Perú y va a haber también al equipo estadístico. La pelota va dentro del campo de Perú. La pelota va dentro del campo de Perú y va a haber también al equipo estadístico. Perú y va dentro del campo de Perú y va a haber también al equipo estadístico. Perú y va dentro del campo de Perú. Perú y va dentro del campo de Perú y va a haber también al equipo estadístico. Perú y va dentro del campo de Perú y va a haber también al equipo estadístico. Perú y va dentro del campo de Perú y va dentro del campo de Perú. Perú y va dentro del campo de Perú y va dentro del campo de Perú. Y el juez indica que saca a Perón. Ahí va Belón. Ahora sí clava el balón dentro de campo a Perón. Y Lina se roba la número 5 que va a sacar. Servicio para la Unión Soviética. ¡Entra! Entra Bollina. Y recuperó servicio a Perón. Natalia Malagalzake. Al fondo. Aprovechando pero a Perón de Belín. Rosa. Entra Bollina. Y la pelota se pierde afuera y se mate. Servicio a la Unión Soviética. ¡Esta! 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 ¡Esta la fuerte! La pelota la esta. Elina Svihirnó para las tribunas en cada Unión Soviética. ¡Esta, Perón! ¡Esta! 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 Perón de Belón. ¡Esta! ¡Esta! El primer equipo es el primer equipo es el primer equipo. ¡Suscríbete al canal! 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 La pelota va bloqueada por Rosa García. El Perengladí se pierde fuera. Servicio a la Unión Soviética. Patián Naciudorinco, número 6, al saque. Natalia, Rosa, Cecilia, está ahí. Ahí va el balón. La pelota va fuera. Y Terricio pasa a poder del equipo de Perú. Se va el líder. Al fondo. Aprovechando para Paragani. Rosa, Cecilia. Ahí está el punto patente para Perú. La pelota va al fondo. Aprovechando para la izquierda momentáneamente. Rosa se revisa a la Unión Soviética que pierde 14. Aunque se perdió el primero. 5 a 10. Irina, Rosa, Cecilia. Salvan esa pelota a las ayeresicas. Irines sin roda. 20 de la resistencia de la resistencia de China. Y punto de la Unión Soviética que pierde 12 sobre 14 de Perú. Aprovechando para controlar muy bien esta pelota a las ayeresicas. Aprovechando para controlar muy bien esta pelota rosa. Servicio de la Unión Soviética. Y ahí está la pelota afuera. Valentino Viento. Rosa. Natalia. Y recupera servicio a Perú. Decirio, Tarita, Chacé. 14 de Perú, 2 de la Unión Soviética. Te lo pasamos en Punta. Punta para Perú. Quinto para Perú. Dos de la Unión Soviética. Una montada comercial. Y regresamos con ustedes. ¡Gracias! 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 Ahí va el balón Va matando Valentina Alcinto Recuperando el servicio del equipo siguiente La propia veterana Valentina Alcinto La encargada de tomar el saque Ahí va el balón Cerca de la net La bloquea un poquito Gaby Pérez de isolar la hecha fuera Y el servicio pasa a poder del equipo siguiente En el esquema 3 Roja Lima Cualquiera duro Al otro lado el papelota Va controlando El equipo siguiente Entra mandando fuertemente Y la esquina roja Cuatro para la unión La jugadora soviética Uno para Perú Tercero Ahora sí Entra Bárez de isolar con una radio extraordinaria Y recuperó servicio 15 a 10 Ganó Perú el primero 15 a 12 Ganó Perú el segundo Cuatro a uno Pierde este tercero Para Perú Cerca cerca de la net Tocan la jugadora soviética La net Punto para Perú La pelota se queda por Natalia Se pierde pero Cuatro para la unión soviética Dos perú Tercero Tocan la jugadora soviética 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 que tiene el servicio en la equipa sabiátrica. Tenayla para matar. Santino es la pelota de tostada. Aprovechando para perder a Cecilia Pais. Tenayla va al mate. La paririna es tirada. Elena Niculina. Y va rompiendo la resistencia de China. Para sumar inmediatamente 5 puntos la unión sabiética. Segunda, 2 segundos, tercero. Tenayla por el otro lado. Bloqueo soviético. Punto para la unión soviética que se va a hacer. Y va a romper todo el tipo. Cuando allí entra, cuando allí entra, mira, cuando allí entra todo ahí. Apoya entrepujeros. Después cuando viene bloqueo 2, ahí, todo pega la ofera. ¿Me entiendes? Dos cosas, mira, cuando hay muchas comunidades, cuando llega la excepción de saque. Cámbialo, levanta de alto, seguramente viene 2, 2 bloques. ¿Qué hacemos? Pega la ofera. Y por lo que también podría ser, estaba atrás. ¿Voy a un 6? ¿Vamos? ¿Vamos arriba? ¿Y dos más arriba? ¿Vamos, 3? ¿Vamos? Y otro que así viene América y Olímpicos con millonarios premios para aquí. Está el balón en juego. Ya está bloqueando muy bien China Torrealba y Rosa García. Elote en campo, soviético, servicio para Perú. Elote en campo, soviético, servicio para Perú. Sacoyina. Mateano Ciberinto. Rosa. Tenaya. Y Opeva Cora. Punto para Perú que será 3 sobre 6 de la lucha en el final. Al fondo Esta pelota la va en el momento Muy bien el equipo Goviético La salga muy bien Javi Esta es la zurda Allá va el balón Y junto para Perú El mejor 4 Patagina nuevamente Cerca de la vez Va controlando muy bien Valentina al tiempo Servicio de la unión con esta Ahí está El mejor 5 Está ahí recuperando el servicio Maramero Tenayla Uribe La encargada de tomar el saque Respectivo Allá va la pelota Cerca de la nez Campeando para Torquio En el 40 Gloteando Cecilia Y roja la pelota Fuera Servicio de la unión soviética 6 unión soviética 4 unión Tercer set El primero lo ganó Perú 5 unión El segundo lo ganó Perú 5 unión soviética El tercero 6 unión soviética 4 que va a sacar Perú Rosa La fija Perú 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 Encantado en la tribuna Allá volaron Rosa Entra muy bien Cecilia Verá Y junto para Perú Perú Se va a sacar Y junto para Perú Se va a sacar Y junto para Perú Se va a sacar Un todo grito en las tribunas Perú, Perú A118 A118 A la Universidad de San Dan En total tiene su grito Corre Lueca La Sabra Tenera La impulsa sobre el campo Estaría un equipo increíble A la verdad ¡Valentino abierto! Loco cuadradamente Y punto para Perú Que se da 7 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y una vez que están en la guerra ella pega la paloma adornada la punta de unión política queda 8 sobre 2 en ese tercer ahí va el balón aprovechando a Rosa Gina Tenaida Quiso colocar Va controlando Alejandra Cecilia Le pega Gina La toma se siente nada La control inmediato De Valentina Entra bloqueando Pero esta fuera Continuando Llega que me quedame Pero tiene 20 puntos 5 puntos 5 puntos 5 puntos Ingresas Gabin Pérez del Salán La de Rosa Entra muy bien A la segunda Le pegaron este mate Ya pasó La de los Salanes Y punto de unión Saliósica Que por ahí es 2 de Perú Vemos ahí De que tocan la nena Las jugadoras Soviéticas Van a caudalina Ahí va el balón Campana David Medosa Cecilia Le pegaron este mate Ahí va el vuelo Fuertemente puesto Y la recupera El equipo soviético Silivantro Silivantro Nobre 12 Of the USSR Substituting For number 11 Ha ingresado La pelota La pelota la toma Ahí Cecilia Hasta ahí Junto a la unión Saliósica Que no Antes Sobre 12 Pero Vámonos Van al tanto Fuertemente Gaby La de esta Fuera Empata la unión Saliósica 12 puntos Vamos Para Felicitas Tiempo Ganar Allá también No juegan Es normal Siempre ganar Tranquila Por favor ¿Me entiendes? Tavi Tranquila Ahí todo Tranquila Vamos Cuento nomás Donde entra Foles Un, dos, tres Piense en jugar bien No lo bajamos Y otro que aquí viene América Olímpica Con millonarios Premas para ti Ahí está Rosa García Recuperando Servicio Para todo Balbalón Patena Cigarito Rosa García La lucha Rola En tanta Y el servicio A pasta Poder De la Unión Soviética Terun Temi 2 9 Hora 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 Número 9 Perú It's Número 2 Mata Caral El equipo Soviético Dos A dos El marcador Ter 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 El primero De la Perú El segundo De la Perú Allá va La Perú Está La Sande Sande Novaito No hay Punto Paranay Tanta El equipo Soviético Que tenía Antes El tanto De la Estélica 15 10 Ganó Perú El primero Perú Ganó El primero 15 10 Ganó El segundo 15 12 Empata 12 El tercero Y recupera Servicio Perú Taparosa Ayoledarán La Paranayena Natalia Entra Es decir De la Y punto Para Perú Que sea 13 Perú 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 Un solo Grito Sacarosa Midiendo El saque Allá va La Perú La Contro De El equipo Soy Ótico No la Puede Parar Natalia La Esa Fera Servicio Para El equipo Soy Ótico Saca El equipo Soy Para Natalia Allá va Inmediatamente Es decir Esa Le paga En el mate Sacián El Ciudad Va Golpe El cuerpo De Natalia Se pierde Fuera Punto La Unión Soy Y Que se Pasa 13 Natalia Rosa Pelota Ahí Está Con Una Raya Matando Y Recociendo Servicio Vamos Cecilia Al Fondo Esta Pelota Valentina Los Tiendere Tico Pelano Baje Nuevamente Para Elina Hay O De Balón No La Puede Controlar El Juez Indica De Que Toque Ven Por Torte De Una Cuadra De Perú Servicio Unión Sovietica Substituting Por Número 12 Regresó Kiropova Tres 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 Remercador Deniz Kinas Reparen El Mato Allá Va La Torata No Alcanta Deniz Punto Unión Sovietica Tres 14 No Tres El equipo Sovietico Rosa La pelota Vájera En el bloqueo Sovietico Va a sacarse Naida La popular Madonna Y atención Tres Cubana Iván Tres Número 2 Perú Substitute Permanal Vamo Natalia el otro al fondo entra batando fuertemente la jugadora Irina Irina y roba 14, unión soviética 13, Perú Matenaya Natalia entra Gaby Matando fuera pero rosado en las manos y opinó toda intervicio para Perú va a sacar Gaby mensaje ahí va la Perota entrando para clavarla sobre el campo peruano y vuelve a sacar el equipo a seriético Elena Niculina Gaby Rosa Tenayla la Perota la Perota la controlla el equipo peruano Allá va fuera y hay punta la Unión soviética que suma 15 contra 13 de Perú 15 para Unión soviética 3 para Perú y vamos a la Número 3, el tercer set fue ganado por el equipo de la U.S.S.S.A. Número 3, el tercer set fue ganado por el equipo de la U.S.S.S.A. Número 3, el tercer set fue ganado por el equipo de la U.S.S.A. Número 3, el tercer set fue ganado por el equipo de la U.S.S.S.A. Número 3, el tercer set fue ganado por el equipo de la U.S.S.S.A. Número 3, el tercer set fue ganado por el equipo de la U.S.S.S.A. Número 3, el tercer set fue ganado por el equipo de la U.S.S.S.S.A. Número 3, el tercer set fue ganado por el equipo de la U.S.S.S.A. Número 3, el tercer set fue ganado por el equipo de la U.S.S.A. Número 4, el tercer set fue ganado por el equipo de la U.S.S.A. a sacar pero se tira está ahí Irina entra recogiendo muy bien Valentina Uquil con la número uno que ahí la ven corriendo ella va a sacar servicio Unión Ciriética saca Irina Rosa en el camino la agarró a Valentina Uquil y el servicio pasa por él pero sacó Natalia va el balón Rosa Irina y punto para Perú que se la dos va a sacar Natalia y punto para Perú que se la tres y punto para Perú por favor prepararse ¡pues te lo requieres! ¡Sidre se hayan preparado! ¡Sidre está listo! ¡Sidre está listo para abajo! ¡Sidre se prepara para abajo, preparando! ¡Biense listo para abajo, preparando! ¡Buenas niñas! ¡Buenas niñas de que me la nie las superiores! ¡No se cae! ¡Vamos! ¡Suscríbete al equipo de la cometa de la nube en Alemania con el torneo de los milionarios para ti! ¡Está haciendo el equipo! ¡Pernándole por intervención de Natalía! la pelota la echa afuera servicio de la Unión Soviética para Natalia corre muy bien allá Cecilia China sobre el campo soviético entrando Rosa Gabi Penaiva vemos que la pelota se pierde afuera junto a la Unión Soviética que subió a dos por el 4 de Perú Penaiva entra Gabi corren a saldarles las pelotas las soviéticas Larga Natalia Rosa entrando muy bien China vuelve a matar a la estación la pelota se pierde afuera servicio para Perú va a sacar Gabi Pena Pena aquí al fondo ahí aprovechando para salvar a Natalia entra Rosa la echa afuera servicio a la Unión Soviética sacó Elena Niculina Rosa Penaiva le paga en el mate junto a la Unión Soviética que sigue a 3 sobre 4 de Perú Elena Niculina Gabi Rosa Gira está rozando las manos vamos a ver afuera dice el juez junto a la Unión Soviética que falta 4 Natalia aprovechando allá Paciano Chibarenco vuelve a la pelota sobre el campo soviético cuando el presidente que tocaba la Unión Soviética que sigue a 5 sobre 4 de Perú la primera vez por la equipo de Perú la cancha está gritando afuera ahora 15 a 12 ganó el Perú primero 15 a 10 ganó el primero 15 a 12 el segundo 15 a 13 perdía el tercero izquierda el cuarto 5 a 4 entra Senado le paga en el mate la Unión Soviética apunta a la Unión Soviética que sigue a 6 sobre 4 de Perú nunca va cerca del triunfo que en el tercer terc entra Lina golpeando fuerte y ahí está pelota saca el piso va a tocar Perú Lina el saque pelota al fondo Valentino Valentino el bloqueo de Rosa García punto para Perú que es una 5 Lina el saque vamos Perú vamos Lina al fondo aprovechando Senera levanta Natalia Lina que se mueve que se mueve mata fuerte Mata fuerte Mata fuerte Tachane es una y la pelota se pierde en las manos Lina torriolva que se revisa a la Unión Soviética que llena 25 número 12 de la U.S.S.S.I. substituto por número 11 también el equipo soviético ha ingresado Cribos lleva la número 12 que se va a sacar Lina Rosa entrando Senera le pararon el mate punto a la Unión Soviética que le subia 7 sobre 5 de Perú este es el cuarto David Rosa entrando para colocar Cecilia País entra goceando muy bien Rosa servicio para Perú Tenaida Balza que Arras tenés allá va el balón Lari entra Natalia Rosa cuando vemos que el 4 toque se pica después va a sacar el equipo soviético 7 a 1 soviético 5 pero un cuarto set que le subia que le subia se pica se pica Tatiana Sibori-Pensaje. Rami. Rosa. Cecilia Taiz. Se paran esta pelota. Irina Sibonova. Rami. Entra el I. El balón se pierde fuera. Perdido para Perú. Saca Rosa. La pelota al fondo. Irina Sibonova. Bloqueo de Cecilia Ibai. Punto para Perú que será 6 sobre 8 de la Unión Soviética. Este es el cuarto C del partido. Luego primero lo gana Perú. El tercero Unión Soviética. 8-30 gana del cuarto. Entrando Irina Sibonova. Recupera servicio de la Unión Soviética. Entrando muy bien allá. Ya viste lo que se invita de que esta pelota se va fuera y no rozó en ninguna jugadora. Ceciera. Vina. Rosa. Cecilia Taiz. Se agacha la jugadora peruana. Deja que la pelota se pierda fuera en el roqueo. ¡Suscríbete al canal! 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 3-11, 7-1, 4-6 Pelota al fondo Entrando Arandez de Balón, Anel y Azenay Gaudídez Llega sentida Cecilia Saez que ahí se recupera Servicio de la Unión Soviética que gana 3-7, 4-0 El primero lo ganó Perú, 15-12 El segundo, Perú, 15-10 Junto a la Unión Soviética Llega 14 Los dos primeros lo ganó Perú El tercero lo ganó la Unión Soviética, 15-13 Llega cerca de la Unión Soviética Llega en este cuarto, 14-7 Ayer Belón Entra Lavi Y ahí está la Cerota adentro Punto a la Unión Soviética Quinten 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 a 7 el marcador Quinten a 7 el marcador Quinten a 7 el marcador Quinten a 8 el marcador Diana Quinten a 7 el marcador Quinten a 7 el marcador y vuelve a recuperar el servicio del equipo va el balón en juego el ámbito, estoy pensando que estáis puestos, vamos a ver si estás vamos a ver, vamos a ver más inmediatamente destacando el equipo soviético entra Lina, la pelota de la recopera del equipo soviético Irina Zirnovas, parando Dani entrando Irina y matando nuevamente para conseguir el punto número 3 para el equipo soviético la pelota para afuera punto para el equipo soviético que será 4 0,2 0,3 1,2 L strips aos 3 1 2 1 1 1 se مسou 1 1 school 1 1 2 la pelota se pierde fuera, apunta la unión, también tiene que quedar 5 Valentino, bien balzate, Cecilia, Rosa, feliz, el gracioso 10 por dentro, junto a la unión 10 que se va a seguir Valentino, bien balzate Valentino Zonaida, Rosa, Javi, salve el equipo seriótico, mata Irina sobre la net, servicio para Perú Valentino, Rosa, esta Zonaida, calma la pelota, increíble el equipo seriótico, esta Zonaida, el balón se pierde en un pasado, punto para Perú, que se va a uno Saca Deniz, calma la pelota del equipo seriótico, la pelota va dentro del campo peruano, servicio a la unión seriótica que gana 6 a 1 el quinto set Saca Deniz, calma la pelota,鐵 que gana 7 a 1 el quinto set Ella va para el Mace, sale el equipo soviético. Copa en la nieve, la jugadora soviética, junto a Perú, que se da dos. Perú, Perú en la tribuna. Tata Gobi, Perú está al fondo. Irina, la cara de Mí. El chamoyero ya, para que los carros inmediatamente, Zenaida. Tatiana, la cara Zenaida. Ella va al Mace, la pelota roja en las manos de Marina Niculina. Punto para Perú, que se da tres. Vamos Perú. Tata Gobi. Tatiana, entra a la banda de esa pelota sobre el campo turano. Servicio para el equipo soviético. Va sacando Marina Niculina. Tenaida. La para Cecilia. Gina de otro lado. Irina, si roda. Irina para la tar. La para Gobi. Vente su resistencia la hecha afuera. Punto a la Unión Soviética, que se va a dar siete sobre tres de Perú. En este quinto set. Blani. Reza. Tenaida. Y recupera servicio al equipo de Perú. Va a sacar. Quino Torrealba. Vamos Perú. Fuerza que. Levantando un colico va. Tatiana Ciuderenco mata fuertemente. Bloquea a Cecilia la hecha afuera. Servicio a la Unión Soviética. Elena Ustino Ková. Gina. Rosa. Tenaita. Ayode Balón. Manichino Chico. La para Gobi. Entra Cecilia. Entra Cecilia la lucha. La pelota se luce en todo lo alto. Y va a sacar nuevamente el equipo soviético. Perú. Y este es para la Unión Soviética. Tarjeta amarilla para C. Para quién? Para Carlos Camarillo. Y este Unión Soviética. Tres para Perú. El Fn dice que no se pare el señor Carlos Camarillo. Es el coche del Perú. Valentino Yusko. Gina. Rosa. Tenaita. Gluzangue. Casterota recupera servicio a Perú. ¡Gracias! 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 ¡Sidr, salabrón! ¡A wages down! ¡Suscríbete al Ч limpiac FMI! ¡Seip landed y recordado, ¿seup Fedal está Cities? ¡Suscríbete al Serまりa, salabrón! Faccamento de llegar-se a nivel norte ¡Abyacho que nos jijotes bar .. Entra el tejido, la pelota rota en la mano de Irines Urro Y punto para Pérez en pata 7 Marroca García al papel, la Marroca, pelo Taekwondo, Irino Entra para matar, el goceo de Gaby se pierde fuera Pinta con el equipo seriético, quinto cero del partido Unión seriética 7-0 Tenaya Roca, Cecilia, la salga del equipo seriético Tenaya Roca, Javi y adentro, adentro esa pelota Cuando el juez se indica, defensa fuera Cambio de calidad, 8 para la Unión Soviética 10 para Perú ¿Qué tal partido amigos de América? Y ahora es la full change Están jugando a Perú frente a la Unión Soviética Disputando la medalla de oro En P1 88 América sí está en P1 En el marco de esta bicicleta, 4 para la Unión Soviética De la Gran Moderna ¿Y qué tal es 15 de semana? Lina Rosa Cecilia Taip Y estará en el base Nueve Unión Soviética 10 para Perú Va a sacar el equipo Irina Parrascova Tenaya Rosa Cecilia La pelota cruza La pelota cruza a la vez Irina cerrada Y avente la resistencia de Irina Punta a la Unión Soviética Que será 10 Canten al equipo peruano Ingresa la gata serena Sale Senayla Uribe 10 Unión Soviética 7 para Perú 5 para Perú Cecilia Entra la vez Cecilia Rosa Entra la vez Y con rabia lo pega Para recoger el servicio del equipo de Perú Martimaneosamente más Cecilia Taip Y ahí la tiene en las pantallas de América Y en todo el Perú Caca al fondo Irina Patián Siburito Cecilia Taip Rosa Entra la vez Y punto para Perú Y punto para Perú Que será 8 10 Unión Soviética 8 para Perú Vamos Cecilia Taip Sacando el fondo Cuenta que Irina La pelota va a ser Punto para Perú Que se la mueve Técnica del partido Y no hay una Estra la vez Mariela ¿Viva la pelota? En el fondo Irina No hay una No hay una 90 y de ello pedir tiempo, el entrenador del equipo de la Unión Soviética. Perú, Perú, es un solo grito, aquí en el gimnasio de la Universidad de San Juan, en P1, en P1. Complié América está llevando a todo el territorio patria este partido, que se guardará en la memoria y en los canales de los precios, Jerico. Paco Cecilia, Irina Cervanza, atravesando para el golear, el ahí, la pelota se pierde fuera. Este ritmo a pasar el 5º. el 10º, Valentino bien calzaje, y ahí está el marcador, Deniz, braza, Nadine, hoy está recortando servicio, el equipo de Perú, Ángel Perú, sale Magato Cervera, regresa Zenaida, saca Deniz, pelota al fondo, entra a Kirina, vence la resistencia de Rosa García, y el servicio pasa al equipo estadístico, 10 a 10 el marcador. Rosa, entrega y mata fuerte, lo queda con el equipo estadístico, pelota afuera, servicio para Perú. Más que tal va bien, ahí va el balón, levantando, saca la suelta, Zenaida, Rosa, se manda, y la pelota se va afuera, rojo y viene una jugadora, reclama Zenaida. Va a sacar el equipo estadístico, estadístico, el marcador, Lina, Rosa, Lina, y recupera el servicio del equipo peruano. 10-0, 10-1, salía 5-5, saca Lina, pelota cerca de Ana, vence la pelota, la pelota va afuera, punto para Perú. 11-0, 10-1, salía 5-5, saca Lina, per la pelota. 29-1-0, 6-5, saca Lina, las 6-6, saca Lina, en la pelota. 12, hoy lo escribimos que va, allá va la pelota, pelota, Tenayla, el balón más fuera y el servicio a ver el pelo, vamos pelo, Tenayla al saque, pelota al fondo, Irina que levanta, en la relación la asesina está ahí, la pelota más fuera, servicio a la unión soviética, 11 para Perón, 10 para el unión soviética en este quinto inmemorable set, va a tocar Innes sin roda, la recoja Leniz, allá va el balón, la lucha, la lucha no vale, va a sacar nuevamente el equipo soviético, 11 para Perón y el suño soviética, Paciano Cidorento, número 6, al saque, de repente se ha ido por Innes, Mina, Rosa, Paciano Cidorento, y hay algo muy bien, Tenayla, Paciano Cidorento, y un golpe de la resistencia en la vida de Chica, para ganar el servicio, no se imaginan lo del día que es que en este se ha iniciado con la estación de Perón, saca Rosa, y lo saque, y hasta ahí, la media está ya la jugadora, que sigue hasta ahí, y una linda jugada de Valentina Urielpa, va a sacar el equipo soviético que pierde 11 a 10 de este quinto set, alta la pelota, la pelota adentro, se revisa para Perón, va a sacar el equipo soviético, lentamente, va a sacar el equipo, cuéntate, arras, Deniz, entrando muy bien allá para matar Paciano Cidorento, y cambio en la Unión Soviética. El equipo soviético, el equipo soviético de Perón, va a sacar Valentina Urielpa, la número uno, Rosa, entra muy bien, Dani, y recupera el servicio del equipo de Perón. Este es el equipo soviético, directo, vía satélite, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, ha llegado a la pelota, ¡gole! Y punto para Paciano Cidorento. Va sacando, Deniz, que buen saco. Milina, va controlando la pelota del equipo soviético. Milina, la pelota va adentro, la pelota va adentro, servicia el equipo de la Unión Soviética, que pierde dos, que a diez, este quinto set. Cecilia, Rosa, Dani, punto a la Unión Soviética. Dos a once el marcador. Milina, la pelota, Cecilia, Rosa, Denaira, Cecilia, Rosa, Denaira, y punto a la Unión Soviética, que empata a doce. Esto es dramático, amigos, de todo el Perón. Vamos, se disputa la medalla de oro. Los dos equipos, al menos, en medalla de oro, sin mentirles. Pierde el servicio del equipo soviético. Sacó en la derecha el saque de Milina y su roba. Y va Gaby, pero es del solano. Ahí está nuestra relacionista pública de Milina para sacar. Lo hacia el fondo. Levantando, Milina. Lo haciendo el equipo soviético. Baciano, señorita. Rosa en la mano de Milina, se pierde fuera. Doce, Unión Soviética, doce, Perú. Va sacando inmediatamente Galina y Julina. Gaby. Rosa. Milina, y recupera el servicio a Perú. Vamos, Milina. Sacando. Cerca de la Unión. Baciano. Baciano. Eta Rosa. Baciano Chiburinto. Y matando fuertemente. Recoge el servicio del equipo soviético. Coge la Unión Soviética, doce, pero, quinto, set. Va sacando inmediatamente a Occiopoa. Leni. Rosa. Entrando a Unión. Para colocar el servicio del equipo soviético. Hay abalocados en aire. De pierde fuera. Punto a la Unión Soviética. Lecilla, trece, sobre doce, de Perú. Empresa. Tres, por ti, de Perú. Tres, por ti, de Perú. Entre Matiz, Mapunde, aquí en el Calicea. El aliento a Perú estatal. Rally. Gina. Cecilia Caís. Parecen hacia el equipo, salió a Chica. Matalón de Bení. Entra el Cecilia. Rorte, la reciclanza, salió a Chica. Servicio, Perú. 13, Unión, Telecica, 12, Perú. Sacó Zenaida. Allá de Globo. No la puede controlar Zenaida. El balón se pierde fuera. Servicio del equipo soviético. Patián, Ciudad de Minkó. La número 6, Tantajé. Allá de Globo. Javi. Rosa. Decirle Caís. Y nuevamente el servicio para Perú. Vamos, Rosa. 13, Unión, Telecica, 12, Perú. Perú está al fondo. Entrando Valentino Cienko. Y esta veteranera clavó muy bien al centro recogiendo servicio en el servicio. Patián, inmediatamente. Rosa. Cecilia Célix. La pelota dentro. Ahí se revisa para Perú. No tienen una idea. ¿Cómo vive el policía o con Perú? Y toda la pelea porque este partido se permite a todo el pueblo italiano. Y vuelve a ingresar. Esta Valentino bien para que vieron correr. Y la que van a ver tocar. Volvió a clavar la pelota sobre Campos de Manos. 13, Unión, Segui, Tocabó, Segui. Todavía nada está listo. Entrando muy bien allá. Entrando Denis. Le paran el mate. Lina. La paga con él. Ahí en la recorte. Denis. Entrando Lina. Y resultó el perdizio al equipo de Perú. Este es dramático. Este es algo nunca visto en los canales de los pelos calísticos. Amigos del Perú. Ángel, te da a Gali. Junto para Perú con patatresa. Para el Perú. Segui. Sacando esa pelota al fondo. Con el robo. La recorte es de Silvia. Lo ha hecho fuera. Servicio al Unión Soviética. 3 de Perú. 3 de Unión Soviética. Pacayuna. Denis. Roja. Entrando Senaida. Le pega fuerte. Hay uno de nuevo. Paciano Chibarito. No lo puede salvar Senaida. Punto al Unión Soviética. Queda 14. Vamos a ver. Va a sacar el equipo soviético. Lina. Denis. Entrando Lina. El Ernesto Perota. Allá va el varón. Roja. Roja. Recupera esa revista Perú. Nada está viva todavía. Vamos Perú. 22 millones de peruanos vibran en este momento para ustedes. Sacaga de. Allá va Paciano Chibarito. Contigo la pelota el equipo soviético. Paciano Chibarito. Senaida. Roja. Senaida. Y ahí está. La pelota roja en las manos. Kirinegui roja. Tato. Tato. Ahí vamos. Valle 16. Este segundo querido. Sacando a nadie. Allá me vamos. Paciano Chibarito. Vamos. Denis. Roja. La impunta. Dale Chibarito. Paciano Chibarito. Vamos Denis. Chibarito. La pelota la toca. La jugadora. Y una torreada. Servicio leízo al soviético. 14 en Perú. 14 en el soviético. Sacando. Vamos Rosa. Entra llena. Allá va el balón. Le recoge el equipo soviético. Allá estrella la pelota. Seguirá. Y el carrito pasa Perú. Nada está visto. 14 en Perú. 14 en el soviético. Vamos Perú. El perú entre la vibra. Para Ubaíra y Cabalceles. Allá del balón. Paciano Chibarito. Y recupera el servicio del equipo soviético. 14 en el soviético. 14 en el soviético. Va a sacar la número 11. Elena. Paciano Chibarito va. Rosa. Yacina Tadí. Le paga en el ato. Paciano Chibarito. ¡Plateo! ¡Plateo! Muy bien de Sonayga. Servicio para Perú. Vamos Sonayga. Sacando esa pelota al fondo. La recupera el equipo soviético. Ahí va el balón. Y la controla nuevamente el equipo soviético por intervención. Y a Irina por Rizoba. 14 en el 14 de la Unión Soviética. Quinto set. Entre la matizna su nivel. Perú, Perú en todas las tribunas. Irina. De 22 millones de peruanos vieron por ustedes. Se ganaron ya ustedes el corazón de todos los peruanos. ¡Saco de Perú en el saco de Rosa! ¡Hay punto para Perú! Vamos Rosa. Vamos Rosa. Rosa, tú sabes sacar esto. Tú sabes hacer el punto 16, Rosa. Allá va la peruanos. Recuperando. Y recupera servicio el equipo soviético. 15 en Perú, 14 en el 14 de la Unión Soviética. Va a sacar Irina por Matoba. ¡Sacromo! ¡Denis! Rosa. ¡Sacromo! 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 ¡Está perenil el segundo! ¡Vamos! 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 ¡Se falta casi nada! ¡Allá volvemos! ¡Ostas pelotas caen sobre el campo peruano! La recupera nuevamente el equipo soviético. Se pierde 15 en el 14 frente a Perú. Va a sacar Valentino Viento. ¡Allá va la pelota! ¡Dale! ¡Rosa! ¡Sacromo! Y nuevamente el servicio para Perú. ¡Venis! 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 ¡El Perú con quien! ¡Y entonces ustedes! ¡Sacando el sacerote al fondo! ¡Allá va el balón! ¡Venis! 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 soviética. Ahí está aplaudiéndose el equipo soviético. Van colocándose delante del podio y ahí está Perú. Ahí está Perú y el público le brinda una calurosa oración. Medalla de plata y se ubica en el podio del tercer lugar el equipo de China. Ahí van altas autoridades, entre ellos el señor Iván Diboz del Comité Olímpico peruano y el señor Rubén Acosta, presidente de la Federación Internacional de Voley. Rubén Acosta, presidente de la Federación Internacional de Voley. All the members of the International Olympic Committee, accompanied by Dr. Rubén Acosta, the princess of the International Volleyball Federation. Medalla de campeón olympique, medalla de campeón olympique, el campeón olympico de la U.S.A. Suben las jugadoras soviéticas al podio. Bien, amigos de América, en vivo, en directo, en exclusiva vía satélite, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, ven ustedes la premiación del campeonato olímpico de voley. Medalla de oro, conseguido por el equipo de la U.S.A. en 5 sets, 17-15 el último set a favor de la U.S.A. Tatiana Sidorenko, recibiendo su medalla. Marina Niculina. Ahí está la que muchas veces le hizo imposible el partido al equipo peruano. Valentina Odienko, la más veterana de la jugadora del equipo soviético. Ahí recibe Coritoba Svetana. Elena Volkova. Olga Kribocheva. La gigante Marina Cirnova. Y Olga Kurnova. Ahí está don Rubén Acosta, entregando ramos de flores y medallas. Brazos en alto, ramos de flores. Y esta es América, en vivo, en directo y en exclusiva, desde Seúl 88, en la premiación del campeonato olímpico de voley femenino, donde Perú, por primera vez, en los anales de la historia, consigue la medalla olímpica. Y ahí está. El aplauso unánime del público para Perú. Y las muchachas que levantan el brazo derecho. Rosa García. Luisa Cervera recibe la medalla. Alejandro de la Guerra. Y el señor Iván Diboz. Deniso Acardo. Algunas lágrimas por sus ojos. Pero no tienen por qué llorar, muchachas. Han dejado bien puesto el nombre del Perú. En todo el mundo. Ahí va Rosa García. La china rosa. Extraordinaria jugadora. Sonia Heredia. Katherine Corny. La popular Madonna. Chincha vibra de emoción. Todo el Perú también. Gina Torrealba. Ahí está nuestra relacionista pública de América. Gaby Pérez del Soler. La gran Tenaida Uribe. Y la zurza de oro. Catilidad. Ramos de flores para ellas. De mano del presidente de la Federación Internacional de Bolí. el doctor Rubén Acosta, gran amigo del Perú brazos en alta y nueve nuevo aplauso bravo muchacha del Perú América aquí siempre acompañándolas como lo ha hecho en todos los lugares del mundo medalla de bronte al equipo representativo de China ahí está el otrora campeón del mundo ahí está el otrora campeón olímpico que cayó frente a Perú por 3 a 2 en otra memorable jornada recibiendo las medallas de la juradora china